Hola, señor... Eh, joven... You have a new message. Hola, eh, te estoy llamando de acá a la lavandería. Te quería avisar que hace tres meses ya tenemos tu ropa, así que por favor pasa a buscarla. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te duele del pecho? Un poco todo. Vamos a ver el pan. ¿No te duele el pancreas vos? Si supieras que... ¿Dónde quedas? Y qué sé yo, vos... Se ve que no te duele. Si te duele el pancreas... Medio por acá, adentro de acá, eh... ¿Viste el cuerpo? ¿No? ¿Oh? Hay alguien más acá... ¿Vivís solo vos...? Te radio más los... los ravioles... Los ñoquis del 29 de mayo de... Del 97... Oh, una guacha ¿Qué haces, Santa? ¡Va! ¡Va! Hola ¿Qué hace esto? ¡Qué dolor! ¿Qué? ¡Qué dolor! ¿Qué dolor? Que te conseguí una entrada de la Laura En un concepto ¿Inventas por teléfono y esas cosas? Sí, bueno... ¿Cuándo? Martes, en breve Pero mañana Y trata de ir un poco limpio ¿Un poco? Sí, un pelo sobre todo Por si me llama mi vieja o... Un amigo O en el mejor de los casos, una chica Pasa que... Que no estoy nunca ¿Por qué? Sí, lo estás volviendo Sí, lo estás volviendo Hola, señor Eh... Joven Tienes una nueva nueva Tienes una nueva nueva Hola, flaquitos Escuchame Te llamo de Cuchis La pizzería Ayer nos pediste una pizza Y nos colgamos Así que... Bueno... No sé... Te mando una empanada Mañana... Pasado... Chau, loco ¿Qué no te trajeron a comer? ¿Y por qué, joven? Mi abuelo... Eh... Me trataba usted Me decía... Es usted joven Oiga, jovencito ¿Y? ¿Y cómo anda el champión de tu novio? ¿Y qué? Mira dónde ¿Qué te importa? Te ama, por lo menos Tienes una nueva nueva ¿Qué te 바�rolla? ¿Qué te ha��edra? 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 Un placer de levantar pegando Escuchá Escuchá La radio del mar Escuchá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No soy muy duro tanto! ¡Cuatro XA plus! Y la sacas a caminar ¡Simple! Y camina y lo escupe solo Yo le dije a los pendejos ... ... ¿Dónde fue el estúpido este? Está comprando un chori, boludo Está bueno para comprar un chori, vamos a comprar un chori ¿Y qué son? Un choripan, pan, chorizo Ya sé, estúpido, no veo un choripan ¿De qué están hechos los chorizos? ¿De qué es? ¿De perro? ¿De qué son? No sé, creo que de cerdo, de vaca, de caballo, de lo que sea ¿Venden panchos? ¿Venden panchos ahí? ¿Qué? Pancho, un pancho Ahí me hace la guanda y me hace un chori ¿Pero no te podés comer un chori vos solo? Andá y comprarte un chori y yo no quiero Pero, ¿cómo? Pará, pará Pará ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no hablo inglesa No, yo solo puedo entender español La mina con la discusión a Charly Interesante La deje tontita Le digo, andá, lo nuestro no puede ser Y me dice, voy a golpearme la cabeza contra la puerta A ver si se me olvida Y le di a 7 ocho veces Lo que con ruido fue la primera, no más ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no No, 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 no Lo digamos, no, 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 no ¿Cuánto fue el trimestre de aquí? que nos pongamos de acuerdo sobre qué llevaríamos qué cosas imprescindibles llevaríamos a una isla ¿y qué le dijiste vos? nada, te daban una lista de cosas fuego, no sé qué yo puse fuego primero y segundo, había puchos también y yo puse los puchos ya que tenemos fuego y ahí saltaron todos los giles a bardearme como puchos ¿qué necesidad hay de llevar puchos? bueno, está bien, yo fumo la necesidad de los pulmones loco, recatate la necesidad de los pulmones la necesidad de los pulmones la necesidad de los pulmones no, arranca loco Está roto esto Es un hijo de puta